Hola, vos es que las cosas pasan tan rápido que no parecen reales. Hace 10 minutos un clan piquetero íntimo de Capitanich asesinó y descuartizó a una chica en resistencia. Hace 5 minutos una marcha organizada desde la Tupac y desde Buenos Aires alteró como nunca antes la vida de Jujuy. Todo esto a la vez. Todo esto pasó y hoy quedó superado todo por el gobierno que anunció una fórmula después de haber anunciado otra fórmula. ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia en el Chaco? Lo sabés. El matrimonio Sena acusó a su hijo. Gente capaz de acusar al hijo. Y encontraron a una cadenita de Cecilia en un lozadal atrás de la chanchería. Coqui Capitanich dice que fue un femicidio y que sus socios ya no son sus socios. En un rato vas a conocer el prontuario de los supuestos militantes que atacaron la legislatura de Jujuy. Y yo me preguntaba, ¿va a gobernar así el gobierno que viene? ¿En estado extorsivo de piquete? ¿Va a poder gobernar así? El gobierno a todo esto está en estado de descomposición. Ganó Massa, perdió Cristina. ¿Quién se queda en economía? En la edición especial del programa de hoy están, estamos todos juntos, de vuelta. Nico Guiñazki, Maru Dufart, Luciana Geuna, Cecilia Buflet y Jessica Bossi. Entre ellos te vamos a contar todo el puterío de estos días, cuando todos los políticos estuvieron a los codazos buscando su lugar en las listas. Falta un montón para octubre, un montón. El gobierno está a los tumbos, a este paso. ¿Llega? En el Chaco, los socios del gobernador creen que pueden descuartizar sin consecuencias. En Jujuy, los militantes rentados creen que pueden dar vuelta a la provincia. Y todo esto pasa rápido, rápido. Pero está pasando. Los anuncios del gobierno son efímeros, como el chat del WhatsApp. Y lo demás es real y es terrible. Yo te quiero pedir que no te desentiendas de lo que está pasando. Tenés que estar al tanto de todo lo que está pasando. Esto se llama PPT. ¡Gracias!